Rafael Gutiérrez, candidato a ser el mejor también en este campeonato nacional de Downey. Rafa, ¿cómo vamos? Bien, bien, Augusto. La verdad, sintiéndome bien, disfrutando la pista, el clima increíble que nos acompaña. La pista está como nunca, el nivel está como nunca, pero también me siento como nunca. Entonces, va a ser una buena carrera y el que sea que se lo gane, ojalá yo, va a ser un digno representante. Claro, esta pista pues la hemos recorrido muchísimas veces y pues dice usted que está hoy en excedentes condiciones. ¿Qué significa estar en buenas condiciones la pista? Bueno, creo que lo que más ha cambiado, aparte de que tenemos un grupo en clima, es ya montando esta pista toda la vida, es como ha avanzado, como hemos como agrandado el espectro de lo que sea en una pista, de lo que como debería ser, antes era una pista angosta, no tan rápida, ya con tanta experiencia internacional, traemos eso y lo aplicamos, entonces tenemos una pista de talla mundial, en mi opinión. Qué bien, es el campeón Panamericano, pues digno representante de Colombia. Para el día de hoy, ¿cuáles son sus palpitaciones? Nada, o sea, es ganar y ya, es lo único que puede servir. Obviamente, estar acá entre los tres, será muy bien, porque el nivel está bien, pero ya como está la cosa es ganar o nada. ¿Cuáles son los que considera hoy, para esta carrera, los mayores rivales? Sin lugar a dudas, Steven Ceballos y Marcelo Gutiérrez, el podio va a estar ahí, sin nada, extraordinario paso. Claro que sí. Muy bien, de todas maneras, les deseamos muchísima suerte, esperamos que, así como es campeón Panamericano, también lo sea campeón nacional. Muchísimas gracias, Rafa. Steven Ceballos, un corredor de la ciudad de Manizales, con mucha trayectoria internacional, que viene de los Estados Unidos, de correr carreras internas allá. Steven, ¿cómo vamos? Todo muy bien, todo muy bien. Esperando aquí ya la clasificación. Perfecto. ¿Cómo está su nivel para el día de hoy, Steven? Creo que están las mejores condiciones. Bueno, Steven, lo conocemos desde las primeras veces que usted corrió en esta pista, un hombre que siempre quiso exigirse al máximo, que a pesar de ser primero en lugares, se ponía bravo y llegaba furioso a la meta porque no había sido un buen desempeño. Eso denota la disciplina que usted ha tenido. Cuéntenos, en este año, ¿cuáles han sido sus participaciones y cómo está el nivel para hoy? Este año un poco mejor que el año pasado. El año pasado iba como un poco desconcentrado con algunos cambios que tuve, pero este año mucho mejor, una mejor pretemporada. Corré el Urbano Manizales, empecé el Urbano Manizales, un quinto lugar, que está bien estar en el podio con esos maneras que van rápido. Estuve por Estados Unidos, un podio en una Copa de Cardinal Norte y un primer puesto en la Copa de Estados Unidos, que es un buen desempeño. Claro que sí. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los principales rivales para la carrera de hoy, Estío? Hoy está fuerte. Creo que ha sido el mejor campeonato nacional en muchos años. Está Rafa, está Mauricio Estrada, está Marcelo. Hay muchos, hay muchos. Está buena la cosa. Está bueno. Veo que también es la vez que más cantidad de participantes hay en la categoría de élite, ¿no? Sí, al parecer. Hay bastantes. Bueno, de todas maneras, entonces, mucha suerte para hoy. Esperamos verlo en el primer lugar. Sé, sabemos todos que no es fácil, pero usted es un hombre que ha trabajado mucho para hacer primero el día de hoy. Va a estar bueno. Muchas gracias. Estamos en la casa, ¿no? En la casa, los tres de la casa. Entonces, tocarles. Claro que sí. Muchísimas gracias, Estío. Bueno, en este momento nos encontramos con Juano. Juano, de la ciudad de Manizales. Juano, ¿cómo vamos? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo van? Muy bien. Juano, ¿cómo está su nivel para el día de hoy? Bueno, una carrera demasiado dura en la categoría de los pros. Y estamos en casa. Hay que dar lo mejor y buscar un buen resultado. Bueno, usted me decía que está en la categoría de élite, donde están los más difíciles. ¿Cuánto lleva en esa categoría? Bueno, ya es el tercer año de élite mío y a darlo todo. Bueno, Juano, también estuvo con Steven por allá corriendo en los Estados Unidos. ¿Cómo le fue por allá? Bien, bien, bien. Una experiencia demasiado brutal, totalmente diferente acá. Las pistas demasiado brutales, los corredores también, demasiado rápidos. Pero bueno, di lo mejor y gané dos de tres. ¿Cómo encuentra la pista hoy? Demasiado buena, muy diferente a lo que hemos visto a los años anteriores. Demasiado seca, pero disfrutable y a darlo todo. Podemos decir que esta pista, que es prácticamente la más antigua de Manizales o una de las más antiguas, es la vez que en mejores condiciones puede estar. Sí, 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 llevo corriendo en esta pista desde que empecé en el deporte y cada vez está diferente, pero creo que esta es la vez que ha estado mucho, mucho mejor que en todas las anteriores. ¿Qué es estar buena? Explíquenos, por favor, de qué se trata. Pues, a ver, la verdad es que las pistas siempre tienen que ser muy abiertas, buscar líneas y eso es lo que tiene este año. Es demasiado abierta, muchas líneas, lo pone a uno a pensar y analizar bien por dónde ir. Bueno, digamos que en las pistas del mundo donde usted ha estado, pues se ha encontrado otro tipo de pistas. ¿En cuál se desempeña mejor? Digamos, hay unas que son más rocosas, otras más pedaleables. Esta es muy barrosa y en invierno, pues hay mucho fango. ¿Cuál ha sido, digamos, en cuál se desempeña mejor? Sí, bueno, en Estados Unidos son muchas, muchas rocas. Es difícil ir rápido, son pistas demasiado lentas, hay que tratar de fluir. Esta pista es demasiado rápida, me gusta mucho este terreno y creo que me siento mejor en este terreno, así, seco. Qué bien, bueno, de todas maneras, muchísima suerte para la carrera de hoy. Esperamos verlo en el podio, representando al departamento de Caldas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora en el campeonato nacional de Downhill, Sebastián Holguín, del municipio de Saltandel, de Quilichao. Bueno, Sebastián, ¿cómo vamos? Bueno, hola a todos, muy bien, aquí montando en esta pista, que se armó chigüiro y bueno, feliz, feliz de estar acá de nuevo. Bueno, cuénteme, ¿qué categoría va hoy? En prejuvenil, primer año en prejuvenil. Perfecto, ¿prejuvenil es qué edad es? Es 15 y 16 años. 15 y 16, bueno. Sebastián Holguín, para las personas que no lo conozcan, pues ha tenido una importante figuración a nivel internacional de algunas pruebas. Cuéntenle a mis amigos de YouTube, ¿cuáles han sido? Bueno, en el 2016 quedé subcampeón panamericano, 2017 campeón panamericano, 2018 también campeón panamericano y ahora en el 2019 subcampeón panamericano. A nivel nacional he quedado campeón nacional varios años consecutivos y bueno, vamos por otro más, si Dios quiere. ¿Y a nivel internacional también estuvo compitiendo en el Perú, en Ecuador? Sí, por eso, en Perú, en los latinoamericanos también he quedado campeón y en los panamericanos sí llevo dos ganados y dos subcampeones. Perfecto, eso lo hace un hombre supremamente firme, digamos, para estar en el podio. Sí, sí señor. ¿Cuáles son, digamos, los rivales más importantes en su categoría? Bueno, ahora los rivales son unos de Medellín, que se llama Samuel Hernández, que es un niño que monta muy bien y bueno, la verdad no los conozco, entonces esperar que te vengan a ver. Claro que sí, ¿sus aspiraciones para hoy? Bueno, muy, muy altas, hacer top 10 de pista y quedar campeón de la categoría de nuevo. Qué bien, muchísimas gracias Sebastián y esperamos verlo en el podio y pues muchísima suerte hoy en su carrera deportiva. Muchísimas gracias. Villada, Juan David Villada, un campeón que hoy está también representando el departamento de Caldas en este downhill, ¿en qué categoría, Juan David? Vamos a correr en élite por primera vez y pues muy ilusionados porque es una pista increíble, tal vez la mejor pista que ha habido, digamos, en esta montaña que llevamos, pues desde que yo empecé en el downhill, pues he tenido la oportunidad de estar aquí y la pista pues está inmejorable, una cosa impresionante. A propósito de eso, ¿cuánto lleva usted practicando el ciclo montañino? Yo creería que este año ya sería el séptimo año en el que me comprometí a correr, pues, o sea, yo montando más años, pero como ya cuando decidí, pues, y pues gracias al apoyo también de los entrenadores y a tener también como un enfoque, ya dedicado a las carreras aproximadamente siete años. Bueno, ¿cómo considera que está a su nivel de manera particular para la carrera de hoy? Bueno, pues yo llevo ya entrenando, pues, con toda la frecuencia del caso, aproximadamente dos meses, porque estaba, pues, el caso de manejar la universidad y manejar, pues, el deporte también ha causado algo de dificultad. Entonces, pues, en este momento me considero que es un muy buen momento para correr. Qué bien, qué bueno esas palabras porque, pues, precisamente me ha saltado la duda de, pues, no ha habido muchas competencias durante estos últimos dos años en el ciclo montañino, especialmente, pues, en el downhill. Y fuera de eso, pues, usted es un hombre que ha estado muy dedicado al estudio. ¿Eso, eso de pronto le ha perjudicado o le puede sentir que le puede perjudicar hoy para su desarrollo? Claro, no, es muy difícil manejar ambas cosas a la vez. Es muy difícil y, sobre todo, es muy difícil, o sea, mantener las dos en el mismo nivel. O sea, mantener los dos muy bien. Todo uno es capaz de dedicarse un poquito más a la bici, pero se nota también en el estudio que bajan las calificaciones. Entonces, ha sido un proceso difícil, pero siempre se puede. O sea, tampoco es una excusa y siempre se puede manejar las dos cosas. En este momento, ya que estoy en vacaciones, pues, estoy metido con, o sea, todo lo que puedo. Juan David, ¿sus aspiraciones para la carrera de hoy? Las aspiraciones están en el top 10 o vamos a ver, porque estamos corriendo con corredores de Copa del Mundo, indudablemente. Claro que sí, de todas maneras, pues, mucha suerte para la competencia de hoy y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, en las pistas del mundo estamos en este momento con Paquito, candidato a ser, o mejor dicho, la ficha más importante para la categoría Junior en este campeonato nacional. Paquito, ¿cómo vamos? Buenos días, don Augusto, ¿cómo está? No, súper acá en la pista de casa, una pista totalmente casi que nueva. Cada vez cambia, más rota, más polvo, vamos a ver si llueve un poco, que entonces yo no daría. Y nada, vamos con toda y mucha suerte a todos los corredores y sobre todo a Caldas. Bueno, esta es una categoría en la que usted ya ha competido, pues, en años anteriores. Sí, 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 señores. Este es el segundo año mío en Junior. Nada, pues, aprovecha este resto de año y ser campeón nacional. Vamos con toda. Perfecto. ¿Cuáles son los principales rivales en esta categoría? Bueno, no, hay muchos corredores muy buenos, es Adrián, pues, hay varios. En realidad, cualquiera puede ganar, el que lo haga mejor. Claro que sí, Paquito. ¿Cómo está la pista? ¿Cómo se siente en la pista hoy? Bueno, lo que te decía, la pista es a mi compa del mundo. Está muy amplia, muy rota y cada día romper más. Entonces, esto va para largo. Vamos a salir más o menos en la carrera, pero ya a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. No, me siento muy bien. Estaba en la bicicleta de enduro. Vamos con toda, como te decía. El cambio a la bicicleta de enduro, ¿y qué favorece? Bueno, en realidad, pues, no tengo bici, pues, esa fue la que me prestaron. Y yo, a mí, si me voy a correr en la bicicleta de enduro, en última hora me dijeron que no. Armamos otra vez la NOMAD y, nada, pues, la bicicleta me decía, me siento muy bien y a fondo. Bueno, para las personas que no corren esa, Paquito, cuéntenles este año cuáles han sido sus participaciones por Colombia o por Caldas. Hola, mucho gusto. Camilo Sánchez Salazar, pues, ese es mi nombre. Tengo 17 años. Hace aproximadamente un mes estuve en México, pues, una de las carreras más relevantes, pues, en mi vida deportiva este año, que fue en Puerto Vallarta, uno de los bajos urbanos más grandes a nivel mundial, que solamente se puede correr por invitación. Quedé de tercero a milésimas del primero. Luego, a los ocho días, corré una olia nacional allá, quedé primero en élite. Vengo también de correr lo que es Valparaíso, empezando con Té con Suerte. Acá en Bogotá, en Bucerrate, quedé quinto, y en el Dajo y Lormano Manizales, de segunda. Ahí está, ese es el palmarés de nuestro amigo Paquito, que seguramente hoy esperamos encontrarlo en el podio, en la categoría junior. Paquito, mucha suerte para usted. Muchas gracias y un saludo intenso. Ok.